Y ahora para lengua Oh, si, ra Wuh Don Quijano era fan de las novelas de caballería Y él un buen día dijo que él también podría Entonces decidió apodarse Don Quijote Él tenía un caballo cuyo nombre era arrucinante Un nombre muy alucinante Él quería ser el mejor caballero andante Cogió las armas de su bisabuelo Como un buen caballero él tenía que tener una doncella La cual su nombre era Dulcinea Al estar tan mal de la cabeza se escapó de su casa Y le dijo a un posadero que le nombrara caballero Poco después le dijo a unos mercaderes que su doncella era la más bella Se rieron, se burlaron, se lo tomó como una ofensa Y empezó una pelea En el cual le metieron una paliza Sus familiares se lo llevaron Le quemaron todos los libros Pero le mintieron Y le dijeron que los había hecho desaparecer un mago malvado Encontró a un labrador Llamado Sancho Panza Y le dijo que tenía que ser su escudero Le prometió que después de todas las aventuras Le iba a dar una insula Como estaba tan loco Vio unos molinos y pensó que eran gigantes Sí, Sancho Panza intentó convencerle de que no Ya era tarde, Don Quijote ya había empezado a atacarles Oh Rocinante su caballo era muy descarado Se enamoró de una yegua que se encontró por el camino Pero los pastores de la yegua se enfadaron Y le atacaron Ya Don Quijote y Sancho Panza fueron a ayudarle Pero a ellos también les pegaron Oh Le, 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 le pegaron Don Quijote y Sancho Panza después de esa paliza Encontraron una posada Pero ellos pensaban que era un castillo Se metieron otra vez en problemas Al día siguiente se estaban manchando Pero el cosadero Quería cobrarles por la noche que habían hospedado Pero entonces él se negó Y la cosa salió mal Otra vez heridos Don Quijote crea el bálsamo de Fiena Brás Se lo pusieron por todo el cuerpo Y se curaron Sancho Panza Se cansó Entonces se iban a separar Pero Don Quijote le dijo Que los líos que se habían metido Eran culpa de los encantadores De los encantadores Sí El muy idiota se lo creyó Entonces lo acompañó Don Quijote se metió El mucho lío más Pero uno en cuantos años Se fue a vivir al monte Ya Su familia lo engañó Y enojó y lo omitió Para traerlo de vuelta a casa Yeah Este es el final De Don Quijote de la Mancha